Música 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 y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar pero venga a darme un cielo, aunque no prometo nada pero dime tú, si vuelvo, dime a qué me vas a dar ya me va a pasar su espalda, y hay que pido de ilusiones si hubiera ganado ni lo que haces y yo de verdad, ni honesto a esto yo no quiero ganar y arriba a las mujeres ¡Gracias!